Se que con amargura recuerdas mi cariño y se que te ha pesado tu infame proceder Yo se que tu has llorado a solas como un niño y a veces has pensado a mi lado volver Hoy quieres ya tu orgullo volver a suplicarme y arrastras por lo bajo tu orgullo y altivez Todo esto ya es inútil, no puedes convencerme, no quiero que de nuevo me engañes otra vez Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia y lo que ya hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia, tienes el alma negra, no creo en tu querer Corazón te digo, no pierdas más el tiempo, pensando que de nuevo te vuelva yo a querer Cada rodilla así siente Dios un juramento de no creer de nuevo ninguna mujer Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia y lo que ya hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia, tienes el alma negra, no creo en tu querer Que Dios me libre de volver contigo Después de tanto luchar por olvidarte, que Dios me libre de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme, que Dios me libre de besar tus labios Porque no quiero beber de tu veneno, que no permita siquiera que me acerque Porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman, tu mirada enbruca, tu aliento contagia de perversidad Tu alma en cadena, tu corazón engaña, que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de volver contigo Después de tanto luchar por olvidarte, que Dios me libre de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme, que Dios me libre de besar tus labios Porque no quiero beber contigo, que Dios me libre de ser tu prisionero Porque no quiero beber de tu veneno, que no permita siquiera que me acerque Porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman, tu mirada enbruca, tu aliento contagia de perversidad Tu alma en cadena, tu corazón engaña, que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de toda tu maldad Con la fe verdadera, de un alma noble y pura Con íntima ternura, mi amor, te consagré Te dije que era tu yo, te dije que te amaba Solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero, te amo con pasión Adiós en mi oración, imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma Y en a quien reclama mi corazón, piedad Con la fe verdadera, de un alma noble y pura Con íntima ternura, mi amor, te consagré Te dije que era tu yo, te dije que te amaba Que solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero, te amo con pasión Adiós en mi oración, imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma Y en a quien reclama mi corazón, piedad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma Y en a quien reclama mi corazón, piedad Buscaba mi alma con afán, tu alma Buscaba yo a la virgen que a mi frente Tocara con sus labios dulcemente En el cabrín y un sonido del amor Buscaba yo a la mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sagra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré No preguntaba ni sabía tu nombre Donde iba a encontrarte lo ignoraba Pero tu alma cerca de mi alma estaba Más bien presentimiento que ilusión Amémonos mi bien que en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten, quizás los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento En la fragancia del edén perdido Amar es amar, llevar herido Por un dardo celeste el corazón Es tocar los dinteles de la gloria Es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito Ya no te necesito Tú ya no me haces falta Que bien se está solito Que bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Que labios maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero Mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals Porque me mata Ella me lo cantaba Como ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valla me es igual Que si estoy en Corrientes Que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires Conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme Dios que va Que labios maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero Mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals Porque me matan Ella me lo cantaba Como ella nadie más Amada es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo De tu extraño mirar Y esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto Prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como ella no se funde Cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos El tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Fueron los labios tuyos Mi destino fatal Música en mi loca bohemia Y amado a otras mujeres Con la sed infinita Del que quiere olvidar Más siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro a la boca Que de reminiscencias Hay en los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Que aún están mis ojos Del llanto humedecidos Evocando esas horas Que aún viven en mí No sé que tienen tus ojos No sé que tiene tu boca Que domina mis entocos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Pero siento morir mil veces No al mundo no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besan tiemblo Sin que me sienta esclavo Y amor del universo De noche cuando me acuesto De noche cuando me acuesto Tan solo para adorarte Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me desentiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amor del universo Esta vez Ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Tú eras conmigo Lo que quieras quiero mal Llévame Que ser posible está la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti en una forma total No con un beso nada más No quiero ser tuyo Sea por bien O sea por amar O sea por mal Llévame si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti En una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal El día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra Se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú No me querías Que tu alma ambicionaba Un nuevo amor Ya no te acordabas De los días De tan felices Que éramos los dos Yo puse mi esperanza En tu cariño Y que me querías De corazón Pues cuando me besabas Prometías Sería para siempre Nuestra unión Y el puesto que dejaste Está ocupado Se ha vuelto a enamorar Mi corazón No debes de culparme Si he cambiado Tú fuiste la primera Que cambió Y el día que te fuiste De mi lado El mundo para mí Se derrumbó El cielo con la tierra Se juntaron Y todo quedó negro Alrededor Sabía que ya tú No me querías Que tu alma Ambicionaba Un nuevo amor Que ya no te acordabas De los días De tan felices Que éramos los dos Yo puse mi esperanza En tu cariño Creí que me querías Y que me querías De corazón Pues cuando me besabas Prometías Sería para siempre Nuestra unión Y el puesto que dejaste Está ocupado Se ha vuelto a enamorar Mi corazón No debes de culparme Si he cambiado Tú fuiste la primera Que cambió Tú fuiste la primera Que cambió Tú fuiste la primera Que cambió ¿Por qué suspiras? Piensas de mí ¿Cuándo te miro yo? ¿Por qué tus ojos Me dicen que sí? Sí, sí, muy bien Que no Mi consuelo Es mirarte nomás Para vivir Por ti ¿Por qué me llamas? Y luego te vas ¿Por qué es así? Sí, 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 porque Si tú no estás La vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo Mi corazón ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós No es posible que seas así No puedo vivir sin ti ¿Por qué suspiras? ¿Qué piensas de mí? Cuando te miro yo ¿Por qué tus ojos Me dicen que sí? Sí, sí, muy bien Que no Si mi consuelo Es mirarte nomás Para vivir por ti ¿Por qué me llamas? Luego te vas ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Si tú no estás La vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo Mi corazón Mi corazón ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós No es posible que seas así No puedo vivir sin ti No te asombres Si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decir Que una mujer cambió mi suerte Se burlará de mi que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decir Que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir OM Record La disco tienda Con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado ¡Gracias!